Música Está viendo la muestra, mire para allá, grábenme ahí. Vea, vea, grabe ahí, vea. Ustedes quieren ir para el lado de mi casa, vea. Ustedes se van a sorprender. El tubo de aire se está barato entero. Están los mosquitos acabando por la mitad. Mira cómo está eso. No se veía eso aquí. No se veía eso aquí. Aquí en el barrio se acabó más de 20 muchachos. Se murió una muchachita allí. Que vengan a resolver, que vengan a resolver. Pero ven acá, ven. Si ellos ven ese tubo de aire se caen muertos. Hay síndicos que se apuren más por esta calle. No se veía eso. No se veía eso. Tiene un accidente aquí. Con tantos hoyos que tiene esta calle. No hay pico con donde caminar. Nosotros queremos que el síndico tome. Cállate en esto. De agregar todos estos hoyos que hay por aquí. Uno no puede caminar. Cuando llueve tampoco uno puede caminar. Pero aquí, cuando llueve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una huella. Vamos a hacer una huella aquí. A ver si uno puede sobrevivir aquí. En este barrio tenemos aquí 12 años. Ya viviendo aquí en esta casa. Pero esto está más aquí. Los niños no pueden ir a la escuela. Si uno va a la escuela, tienen que llevarlo montado en algo. Porque no pueden ir a pie. Por tanto hoyos que tiene esta calle. Donde quiera se le puede rezar. A un niño. Por tanto hoyos y tantas cosas. Por tanto hoyos y tantas cosas. Por tanto hoyos que no se veía eso. Apurarse por nada aquí. El síndico viene pero no resuelve. Vamos a resolver en esta comunidad. Por aquí. Porque aquí hay una Junta de Vecinos. Que está la cancha. Y que hay demás calles que están llenas de dos. Ve cuántos muchachos. Ve, mire cuántos muchachos hay ahí. Ve, cuántos muchachos hay. Vamos a ver cómo está. Le pedimos al síndico o a quien sea. Que pueda tener reputaciones. Que ayude con eso. Aquí hay tres niñas. Y es casi semanal. A la clínica. ¿Me entiendes? Semana. Entonces, también en la calle. Miren la situación que está. Miren aquel hoyo. Que los vallitos se enteraban allí. Oye que lo están tapando. Hace más de seis meses. Eso. Estamos en la necesidad. Yo tengo 35 años viviendo aquí en La Milagrosa. Soy nativo de aquí. Y me oferta los daños de mi comunidad. Aquí hay muchos niños que tienen el dengue. El córrela. Muchas enfermedades. Entonces, queremos que ustedes. Salud pública. Y el que se encalle de eso. Que venga a ayudarnos a nosotros. Y también respecto a Renberto Cruz. Respecto a la cancha. Que él dijo que iba a hacer. Del barrio Milagrosa. Algo nuevo. Y lo que está haciendo es algo viejo. Que venga. Que aquí hay muchos hoyos. Que se recuerde que esto era un platanaje de antes. Y ahora es un barrio organizado. De gente buena. Una producción de nj productora. Acceso sin límites. ¡Gracias!